Pretendiendo apuñalarme, consiguiendo acojonarme Porque siento un vendaval en la entrepierna Porque coño no me enciende la linterna Pa' buscarte en lo más negro de la noche En la parte más canalla del ensanche Porque salgo a caminar sin precauciones Sin cartera, sin carnet, ni pretensiones Sin tabaco, sin tu foto, sin la parte Donde estaba tu manera de agarrarme Ay, 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 qué mal